¡Sellado correcto! El oxígeno también. Hazlo de la última vez y todo irá bien. Sigue mi única y sencilla norma. Heller, mi única y sencilla norma es... Haz caso a Lynn, la jefa sí que sabe. Eso es. Hazme caso. La minería es como cualquier otro trabajo. Constancia y precaución. Y te irás con los bolsillos llenos al final de la jornada. Exacto. Es como trabajar en un espacio puerto. Solo que con desprendimientos, láseres y algún desmembramiento. Eres muy útil. Gracias. Se te va a dar bien. Tu primera vez fue estupenda. Y vamos a ver, esto no es que sea astrofísica. Por eso me gusta su compañía. Anima a tope. Sí. Eso y que puedo localizar un depósito de helio a 300 metros. Muy cierto. Es una pena que no haya aquí abajo. Solo con los depósitos de metal ya pagaríamos nuestro propio helio. Después de esto, tendremos suficiente combustible para saltar de un extremo a otro de los sistemas colonizados. Eh, más minerales, más dinero. Y entonces, vuelta a empezar. Pero, no más saltos ilegales en el espacio de la Casa Barón, ¿vale? Es como un niño grande. Hay vidas peores. ¿Sabes? Tengo un buen presentimiento contigo. Pocos topos llegan tan lejos. Abrazo, grupal, ahora o al acabar el turno. Ah, un día de estos. Voy a deshacerme de ti, Heller. Palabras vacías. Vale, a ver qué tenemos. ¿Nos queda tiempo? Algo nos queda. ¿Tomamos muestras? Eso siempre. Eh, pero tú no. Que lo haga Isabel. Vigila que vaya con calma en la brecha. Hoy no me apetece que me entierren viva. Recibido. Recuerda, topo, la respiración constante. Y nunca te quites el casco ahí abajo. Los procesadores de oxígeno no llegan ahí. Sí, porque Dios prohibió taladrar la roca con una atmósfera respirable. ¿Por qué me gusta trabajar en el espacio del colectivo Freestyle? Por su regulación. Esto mismo en las colonias unidas sería... ¡Montones de papelitos! Mira este de aquí. ¡Calver! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un láser, no una maza! ¡Con calma! ¡Benning! Si te pagasen por descansar serías millonario. ¡Al tajo! Sí, sí, vale. ¿Qué decimos los topos? ¡Pica sin cansarte y llévate tu parte! ¡Sin excepción! ¡Vamos! ¡A picar! Troy, ¿cómo va la extracción? Ahora mismo es mínima. Algún destello, pero débil. ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad. No merece la pena el esfuerzo. Muy bien. Vamos a darla por finalizada. ¿Por qué no vas a aquella beta grande que miramos? Voy a ello. Pues, bien. Bienvenidos a otro capítulo más de si te gustas, sigue mirando. Este juego ha sido muy polémico. Últimamente han estado hablando. Coge un cortador y extrae lo que puedas. Así que vamos a ver. Los depósitos de metal están en esa cueva. Te pego un grito cuando te necesite. De momento, no sé de qué va el juego. O sea, tengo poca información. Sé que es en el espacio como modo de aventura. Explorando y eso. Pero este juego ha sido muy polémico. ¿Cómo te lo han pegado para apuntarte? ¿Has caído con los folletos bonitos? Estoy ocupado. Ha sido muy criticado. Amor y odio. Toda una ola de amor y odio alrededor de este juego. Así que yo voy a dar mi opinión después que tenga unas cuantas horas jugadas. Están listos. Vuelve arriba. Te faltan unas excavaciones más antes de que me apetezca hablar contigo. De momento va bien el stream. Espero que vaya todo bien. Porque siempre cuando no es María, es José. Así que vamos a ver. ¿Crees que acabaremos con tú? Vuelve arriba. Te vienes conmigo. De momento tiene buena pinta, como dicen los españoles. ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo hacer nada más que saltar. No puedo. No puedo hacer nada más que saltar. Aplausos. Muchas gracias. No, a no ser que te parezca normal un pico de gravedad Pues sí Ah, sí Lo que buscamos aparecerá como una anomalía Al menos es lo que me dijeron Vale, ahora ya empiezas a darme miedo Tranquilo, es un trabajo más Vamos Nos estamos acercando, creo Todo está... Lynn, de verdad, algo huele que apesta en todo esto ¿Dónde está Heller? Por ahí, creo Vale, tú, te toca Si algo va mal ahí dentro, vamos y te sacamos Ah, que podría ir mal A callar, haced vuestro trabajo El cliente está en camino Mantén pulsado F para la linterna Perfecto Pues sí, decía que este juego ha sido muy odiado Coge el objeto extraño y explora la caverna Aquí vemos que no Material Del que ellos están extrayendo Rompelos de pozo Me dio la gota al tipo Topo Espabila Vamos, vamos Venga, con calma Perdiste el sentido Físicamente, estás bien Mentalmente, ya veremos ¿Sabes quién eres? ¿El nuevo fichaje de Argos Extractors? ¿Te suena? ¿Te suena esto de algo? Bueno, aquí Aquí es donde uno hace su avatar Supongo Como he visto algunos videos cortos Veo que Es muy detallada la forma de cómo hacer un avatar Aquí tú le eliges todo Pero Vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible Para que el video no sea tan largo Vamos a ver Identidad biométrica Biométrica Ya, esto es para tú coger Un Ese me tripea Me tripea Mientras más para abajo Más viejo No, no vamos a joder mucho Ay, mi madre ¿Qué hace esto? Esa señora No, no vamos a dejarlo Vamos a dejarlo con este Vamos a dejarlo con este Cambiar Vamos a terminar Complexión Aquí le ponemos la La masa corporal Vamos a dejarlo ahí Entre dos Ahí está bien No sea ni muy Ni muy Tipo de cuerpo Femenino Uy Así no Así no podemos Ahí Mejor Cara Ya yo hubiera elegido ¿No? Pelo Ahí está duro Color de pelo El final Lo voy a ponerlo Rojo Ahí Está bien El final Se parece un influencer De mi país Se me fue el nombre El nombre ahora Pero se parece A un influencer De mi país Vamos a dejarlo así A ver Trasfondo Gracias a tu conocimiento De anatomía Y A tus manos firmes Y habilidosas Podrías hacer Carrera en cirugía En un lugar de esos Has seguido tu vocación Y has creado Obras de arte Que Asombran E inspiran A partes iguales Aquí tú Coge como Como la habilidad De que puedes tener Move ¿Cómo coge eso? ¿Cómo coge eso? Estas son diferentes Habilidades Que tú le vas a dar A tu personaje Gangster Mierde Espérate O se lo puedo coger una Cibernético Mierde Mierde Cibernético Rasgos Opcional Estas son más Habilidades de que tú le puedes poner son opcionales pero vamos ponérsela todo lo que ayude es mejor aquí dice adn extraterrestre dice te ofreciste como un conejillo de indias para un polémico experimento para combinar el adn humano y alienígena gracias a él empiezas con más salud y oxígeno pero los objetos de curación no son tan efectivos bueno tengo más salud más oxígeno pero para curarme tengo que usar más botiquines más salud más oxígeno por un lado te dan y por otro lado te quitan abrazo de serpiente te criaste adorando a la gran serpiente los saltos gravitacionales te proporcionan un aumento temporal de salud y eso va bien pero ambos bajan si no hace saltos con regularidad es como una adición que algo como que te da te da bonificación de salud por por saltos gravitacionales apego apego filia sus padres siguen vivos y sanos capataz de vez en cuando si cuentas con tripulación con experiencia en ciertos sistemas de la nave éste se preparará del todo automáticamente te cuesta el doble contratar tripulación bueno ese me gusta la de neta terrestre vamos a poner uno para no perder mucho tiempo nombre como le ponemos cierra la vaina le voy a poner cierra la vaina con una cualificación como esta todos supusimos que estabas haciendo carrera en alguna mega corporación alégrate de que no hagamos muchas preguntas bueno tienes la muestra el cliente está de camino luego nos pagarán a todos te acuerdas de algo de lo que pasó bueno te desmayaste eso seguro el resto fijo que es tu cerebro jugándote una mala pasada no importa tenemos lo que vinimos a buscar toda esta movida por esa estupidez no parece gran cosa da igual lo que parezca vale más de lo que ha producido esta mina en un mes estaremos mira quién viene mira quién viene mira quién viene se aproxima nuestro contacto de constelación espera el grupo de exploradores pensaba que eran de coña pues no eres demasiado joven para saberlo solo digo lo que se comenta de ellos vamos me apuesto a que la mitad de la plantilla ni cree que existan la mitad de la plantilla no cree que la tierra existe pero ahí está igual pasa con constelación ya explorar el espacio quién se dedica aún a eso no es ya bastante complicado el espacio que conocemos para ellos no por lo que se ve vale topo exclusa ponte el casco vamos a ver cómo pongo el casco el arma que tengo en la mano objetos cortador de armas armas traje esta puerta selecciona el casco espacial de minería para equiparlo las emagre las emagre usted ponte que por efecto Coño, si puedo correr. Coño, si puedo correr. Cada vez que subes de nivel recibes un punto de habilidad. A su vez cada habilidad desbloquea un desafío. Para mejorar una habilidad supera su desafío e invierte un punto de habilidad. En esta fila superior se encuentran las habilidades básicas. Las siguientes filas estarán bloqueadas hasta que hayas invertido un mínimo de puntos en la categoría básica. El típico árbol de habilidades en todos los juegos de aventura. ¿Cuántos puntos tengo? No, pero no tengo puntos. Tengo 0 puntos. Entonces le vamos a entregar lo que lo que encontramos en la mina a no sé quién. ¿Barret? ¡Lim! ¿Cuánto tiempo? Ya te digo. Aquella mina de Bindi, ¿no? Casal. Un antro como esto. Un contrato de minerales raros. Ahora tienes gustos más sofisticados, ¿eh? Bueno, ¿has encontrado algo? Aquí está. El nuevo dio con él. ¿Ah, sí? ¿Y todo salió bien? ¿Como cuando cogimos esos minerales en Bindi? En Casal. Y no, Barret. No fue bien. Se desmayó tras extraerlo. Se despertó soltando una sarta de chorradas. ¿Es eso verdad, vaquero? ¿Tuviste un viaje, eh? Alucinógeno. Bueno, puede decirse que entre las infinitas posibilidades del universo, hay de todo menos coincidencias. Estoy bien. Fue guay, ¿eh? No es la mejor forma de adentrarse en los misterios del espacio, pero oye, yo también lo sufrí. Mira, si me das los créditos, no me importará no ver esta cosa, ni verte a ti, nunca más. Por eso me caes bien, Lin. Los negocios primero. Barret, los escáneres de la Frontier indican que una nave se acerca rápidamente desde la órbita. Vaya, me pensaba que les había perdido. Barret. Esta fruta carpecita. Armas, vamos a prepararte. Contén a los piratas. Ocional, coge un arma. Pero, ¿cómo que Ocional? ¿Cómo que Ocional? Saca la pistola. Saca la pistola. Saca la pistola. Saca la pistola. Acá lo que está pasando. Saca la pistola. Cámara la pistola. No puede cambiar de arma. Si no puedo cambiar de arma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un Smart Wash! ¡Suscríbete al canal! 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 Cina. Una salita Para hacer medicina Y comida y cosas Primera vez Volando una nave Asiento plegable Oh boy Si no le explotamos Como en el primer de pegue Escudos listos El resto depende de usted Salir Despegar Y levantarse Vamos a ver que dale O fue sola Ok Ahora que estamos en órbita Sería conveniente probar Todos los controles Y los sistemas Por asegurarnos de que no estamos Al borde de un fallo catastrófico Puedo ser de ayuda En todo el proceso O si ya tiene experiencia como piloto Conecte todos los sistemas Y pongámonos en marcha Mantén pulsado Alterna izquierda Y usa W Para Sancionar el sistema Cada sistema De la nave Necesita energía La administración De esta La controla usted Repasemos los motores Los motores Controlan la velocidad Más Mantén pulsado Alterna Y reducir Nuestra velocidad Relativa El motor De una nave Tiene un punto Óptimo Para mejorar Los giros Fíjese Esa interfaz De la nave Verá un indicador De velocidad En la parte inferior Izquierda Con una barra Que se llena O se vacía Según Acelera O frena Intente centrar La barra Para que se alinee Con el centro De las barras Verticales Que haya Su derecha Los potenciadores Aumentan La velocidad Temporalmente Centrémonos ahora En los escudos De la nave Intente Ajustar La potencia De los escudos Con más potencia Aumenta Su fuerza Los escudos Evitan Que se dañe El casco De la nave Sin él Acabaríamos Vaporizados El estado Del escudo Aparece abajo A la derecha El daño Del casco Debajo ¿Para dónde ¿Para dónde se supone Que voy a ir yo Ahora? Es usted Aceptable Como piloto ¿Le son familiares Las prácticas De combate? Lo digo Porque esa nave De la flota Carmesí Trae sus armas Preparadas Vamos a tener Desactivar Sus escudos El armamento Láser Es especialmente Enemica Mantenga La nave Enemica Centrada En el HAT Para fijarla Y disparar Por un Sin El Enemigo Se ha quedado Sin escudos El armamento De proyectiles Es ideal Para dañar El casco En este caso No podemos Atar Retirada Enhorabuena Ha sobrevivido A su primer Asalto En nave Estelar Deberíamos Inspeccionar El fuselaje En busca De piezas Y otros Materiales Tendrá que Acercarse Antes De poder Acceder A los Restos Dos Naves Más De la Flota Carmesí Han Saltado A nuestra Posición Voy a disfrutarlo Esto no ha acabado Es Un poquito El motor Gravitacional ¡Gracias! ¡Acabad con él! ¡Poño! ¿Dónde que está? Ok ¡Dios! ¡No hay motor gravitacional! La hostilidad de la flota carmesí ha sido mucho mayor de lo esperado A este paso, las posibilidades de que sus naves no cesen en su ofensiva ponen en peligro nuestra misión En resumen, buscan la frontier y no piensan detenerse Debemos ocuparnos del capitán local de la flota carmesí Según un escáner reciente, hay una instalación abandonada en la luna cercana de Crit Una escala perfecta para piratas Pulsate para abrir el menú de datos Desde ahí puedes abrir el mapa estelar Nave, mapa estelar ¿Dónde diablo que estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí era donde yo estaba En el puerto de minería Ok Entonces De alguna manera de Ok Misiones 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 ¡Suscríbete! 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ¿A dónde se supone que tenemos que ir? No sé si me estoy moviendo o estoy frisado. ¿A dónde se supone que tenemos que ir? 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 ¿A dónde se supone 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 que ir? Seguiré sus pasos de ahora en adelante. ¿A dónde se supone que ir? 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 Si. Así me gusta, verme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, para allá. No fue de donde vino. La nave. Comandante, el protocolo índigo dicta que debo regresar a la Logia sin desvíos. Estamos aquí para detener la persecución de la flota carmesí. Nada más. Yo también le he hecho esa pregunta a Barrett en diferentes momentos y sobre diferentes individuos que querían hacernos daño. Lo más probable es que Barrett le haya agraviado personalmente, normalmente al seguir con vida, a veces tras escapar de una muerte segura y a menudo por tener un objeto codiciado por diferentes personas. Barrett diría que, hace miles de millones de años, todos éramos uno con el cosmos, así que, técnicamente, se conocen desde siempre, pero, en realidad, probablemente necesite su ayuda. Ahora el número de personas conocidas que se han visto afectadas por los artefactos aumenta a dos. Si no forma parte de la misión de constelación, puede que nunca sepa más de la experiencia que comparten. Quiere demostrarle que confía en usted, para granjearse su apoyo. Pondré sus cosas a buen recaudo. ¿Estoy en posesión del objeto que necesita? ¿Estoy en posesión del objeto que necesita? Todavía no me queda claro. ¿Estoy aquí con viaje rápido? ¿Estoy en posesión del objeto? Ya, ya, ya. Ok. ¡Suscríbete! 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 Ya, el aire. Se consume. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡¿Y si quieres intentar eso conmigo?! ¡Ah! ¡Mildo! Espérate, déjame recargar, brother. ¡Tú me matas ahora! ¡No puede ser! ¡No le da! ¡Pero! Apro se ha quedado ahí. ¡Esta madre, coño! ¡Qué arma anima mierda! ¡Ahí está! ¡Coño! ¡Encontrado! ¡Bien! ¡No hemos acabado aún! ¡No! 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 Esto es un baño, tío. Yo pensé que ellos me iban a recibir aquí, y lo que hay es por lomo. ¡El orromorfo anda suelto! ¡Repito! ¡El orromorfo anda suelto! ¡Evitadlo! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Fue lo mejor! Típico de las colonias unidas. Poner algo en una jaula hasta que te mate. ¡Otra vez! ¡No! ¡No te quedes ahí como un pasmarote! ¡Voy a acabar contigo! ¡No! Acabemos con esto. No se baja ni nada. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No te cubro. Esta presa es mía. ¡Abro fuego! Es un pecado. Para abrir la cerradura diva Debes romper todas las capas de seguridad Seleccion la llave, girarla Y esto como ya lo es Y esto como ya lo es Me dieron aquí Crédito Es el dinero de aquí El dinero El dinero ¿Cuántos son? 600 De momento me estoy llevando Hasta los destornilladores Se supone que yo tenía que traerle el material a alguien aquí El que encontré en la mina Pero Cógelo todo, coño ¿Será, coño? ¿La Frontier tiene a otra persona al mando? ¿Trabajas con Barret o le has quitado las llaves de la nave a sus frías y cadavéricas manos? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? Barret ha visitado muchos planetas y lunas Pero lo único que albergan sus hangares de carga Son piezas de repuesto Polvo Partículas de comida deshidratada Y un tipo de hormigas Me da igual que Barret haya programado a este robot para decir tonterías Esta nave será nuestra Negativo De estar aquí Barret estaría orgulloso de usted Por formular tal pregunta Mi respuesta Es no Vete al diablo ¿Pensabais escapar? ¡Matadlos! Pero hombre, el diablo, saca el alma ¿Y cómo te infundes el alma? Un momento así, míralo Saca la puta arma La baldit Podemos ¡Vamos! Me llama ¡Vamos! ¡No va a matar! ¡Adiós! Detecto de nuevo al enemigo. En combate hay una alta probabilidad de muerte. Ok. No sé si me mueras y me tiras de aquí. ¡Tírate! ¡No tengo círculo! ¡No tengo círculos! ¡Vamos! El enemigo se ha ido de la zona. Deberíamos ir a la nave. Coloca el cursor del mapa sobre el icono de tu nave. El cursor del mapa. Coloca el cursor del mapa. Coloca el cursor del mapa. Y luego aterrizar en la ciudad de Nueva Atlántida. No se preocupe. Se habituará a todo esto en breve. Volvimos al espacio. Ok. La vuelta es. Para moverse es en el mapa. No se puede ir directamente con la nave. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Vamos aquí. Selecciona misión. Hace un salto gravitacional a Hemison. ¿Dónde diablo es? Alfa Centauri, Tolima. ¿Será que? Aquí mismo, eh. Salto. El de Viaja a las Estrellas. ¿Dónde vas a la galaxia o qué vas a las Estrellas? Mira eso. Ya estamos allá. Nave Frontier. Le habla a la Seguridad de las Colonias Unidas. Mantenga el rumbo y prepárese para un escáner. Escáner completado. No se ha detectado contrabando. Permiso para aterrizar en Nueva Atlántida. Nueva Atlántida. Aparecimiento. Aterrizar. Dios. En tierra Levantarse Está chulo el concepto del juego Sobre viajar en tu nave Hacia los confines de la galaxia Tengo que tener algo aquí Para guardar el inventario Dejame ver las cosas que tengo Nave, inventario Objetos Esto que es Carcasa Agente metabólico No 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 solo tigre yo estoy comiendo vaina donde hablo explorado un poco ok coño corre conmú vamos para de la super 50 exactamente hacia donde mapa de la super 50 y 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 coño ya veo porque la polémica de este juego santo y 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 900 créditos veamos que se le puede hacer esta nave los módulos de escudo ayudan a proteger la nave del daño del enemigo y 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 el nombre que yo le puse de que cierre a la vaina tierra la vaina tierra la vaina bueno lo voy a dejar está ahí porque ya llevo una hora de grabación no déjalo ahí no casi algo bueno y que me parece el juego bueno el juego está está difícil de digerir porque eh no es nada intuitivo tú tienes que prácticamente hay cosas que tienen que adivinarla porque te lo pone ahí pero para una gente que no está acostumbrado a jugar este tipo de videojuegos posiblemente se pierde en la marcha pero está difícil de digerir el juguito está bien porque no es que no es que está mal al absoluto pero ya hay par de cositas que no me han gustado pero vamos a darle la oportunidad y a ver si hacemos una serie para ganarle youtube eh de momento lo de la nave pensaba que tú podías andar tu bola que tú podías ir con la nave aterrizar donde tú quisieras pero no es como que todo con viaje rápido todo con viaje rápido por algo lo hicieron ellos así pero me hubiese gustado que el que yo sea tenga el control total de la nave que pueda viajar en el planeta y aterrizar donde yo quisiera pero no es así no puedo navegar si no es a través del viaje rápido en el mapa pero vamos a darle una oportunidad a ver que lo puedo bueno me hubo ah me hubo me hubo me hubo ah ah Gracias.